Tomás Griezmann Manolas Entra el jugador y quizá tenga una Saúl Tiene la pelota en la banda Lo han parado en 6-5 Escapaba a toda velocidad Subiendo en un tren, se va directo el gol Qué lindo el gol Que se acaba de escapar Empezar el partido y marcar un gol Sería fenomenal Pero todavía este no cae Tomás Ha logrado armar bien la jugada Pero perdieron la pelota Saúl Juega el balón de vuelta Avanzando está Griezmann Y ahí le pega Gol Y ahí está, lo tenemos El primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Qué pedazo de gol Marito le metió Toda la comba Se requiere mucha habilidad Para darle ese efecto El partido que recibe su primer gol Estamos 1-0 Nelson Semedo Guzmán Dembélé Esa pelota que va por la banda Ahí se va A la espalda de la defensa Y va a llegar al arco Y así le pega la pelota Gol Ah, cómo tiene que estar el entrenador Acababan de marcar Y le han empatado Ahora están empatados Quién se atreverá a romper esta igualdad Y la pizarra por ahora 1-1 Afortunado le ha quedado la pelota Justo cuando estaban en peligro Dembélé Se acerca y crea peligro Se ha jugado mucho en la entrada Al balón sale disparado Tomás Balón interceptado Han completado la jugada La tiene Müller Ha recuperado ya la pelota para su equipo Es un tiro libre Va por el costado Carrasco Carrasco buscando compañero Le pegó con furia la pelota Que se escapa tirando una carcajada Lo horrible que le dio Estas son de aquellas que no vuelven No sé cuándo le va a volver a caer Otro centro así Pero el remate estuvo terrible Interceptando el pase Coque Aquí puede haber una oportunidad Ojo quedó pasada Cabezazo que se escapa y lejos Te tengo que decir la verdad Este es el Perú como vos Fatal Nelson Semedo Carrasco Entra en zona de peligro Una enorme oportunidad en este tiro libre A este chico hay que mandarlo al paredón Para que vaya a reventar pelotas Con lo tranquila que estaban las palomas Mirando el partido Este tiro libre Las espantó Tomás Quizá por acá encuentre la oportunidad Tomás Müller Y ahí le pega la pelota ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho Se está enamorando del gol Lleva dos y va por más Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Saúl Tomás Lleva la pelota Zona de peligro Palanque queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Milinkovic Se viene la contra Este es tuyo Carrasco Ha pesado mucho la presión En la definición En estos casos Lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Así no Así los regalitos Los van a recibir siempre Tomás 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 Müller ¡Epa! Este es buena Tres minutos más Le está sumando el árbitro Sergi Semper Esa marca férrea Que después termina Pasándole factura Al Atlético de Madrid Que regala este tiro libre Pudo hacer mucho más Analizando lo ocurrido En la primera parte Arrancan los segundos 45 minutos De la final Más grande en Europa Un gran ambiente hasta ahora Es que justo lo que se juega Es muy grande Entra el jugador Y quizás te cae una Muy buena pelota La devolución Espectacular Como robarle un caramelo A un niño Carrasco Mantiene la pelota Y se acerca Por ahora Se imponen Los de atrás Juan ¿Qué se puede decir De los 45 minutos Que ha dejado Este muchacho Formidables Está claro Que va a ir Por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima Hermosa asistencia Y peligro Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Gran respuesta Del arquero En el mano a mano Barcelona Con la oportunidad Desde el tiro De esquina El punto Del arquero Otra buena pelota Un compañero Hoy está Iluminado Tomás Ahí la tiene Griezmann Aquí puede haber Una oportunidad Sigue sin parar Gana Terreno Este es Usai Ha llegado muy bien Al poco del contrario La pelota sigue suelta Lo dejó como stock El sembradío Griezmann Que le pega Coque Tomás Müller Se les está escapando La pelota Cuando bien Venían armando El juego Se van acercando Miren la oportunidad Clara Esto muchachos Andan regalones Hoy Tomás Se viene acercando Y ahí le pega La pelota Solo el arquero Impide el segundo Gol del partido Los nervios Lo traicionaron Se realiza este cambio Uno para intentar Contagiar con su energía Al resto de jugadores En la cancha Y así mantener el resultado Le quedan 20 minutos Al partido Sergi Samper Quizá por acá encuentra la oportunidad Balón cargado de peligro Se aleja el peligro del área Rechazado el balón Ahí la tiene Griezmann Sergi Samper Sergi Samper Carrasco Ahí llegó La pelota Y va directo al arco Ahora el Atlético Quiere aprovechar la velocidad Por la banda Samu Castillejo Sale el arquero Buscando la pelota Con los puños Ahora está buscando apoyo Se le escapa la pelota Después de la entrada 10 minutos Para que se termine El partido Ha llegado bien Ahí está el principito Griezmann Para definir Parece que el árbitro Lo ha visto bien Será córner El último en tocarla Por un defensor Han pasado los temores Por la mente Del técnico Que decide hacer el cambio Para aguantar el resultado Ahí va a tener el empate Viene el portero Y sigue el juego Y el defensa Que reviente esta pelota Y aleja el peligro Tomás Gran cintro Un partido Con muchas cosas Por Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Lleva la pelota Zona de peligro Coutinho Está listo Regalan la pelota Y quizás Era la última Con ella Lucas Diñez Ojo con esto Atajadón Ahí lo tienen A chance aún La salvada Perfecta Para creer Que pueden Rescatar un punto Ojo al tanto Que se viene Un cambio De la Leti Fácil recuperación Del balón Ojo que se puede Venir la contra No hay duda Que hubo falta Y tiro libre Para el rival Del Barça Saca tarjeta Amarilla Se lamentan Los jugadores Ya la reventa Le quedan Segundos Al partido Se terminó La copa De campeones Es suya No lo pueden Creer Estos jugadores Son campeones Y se llevan Un trofeo Grande A casa Como no El título Los festeja Que entre ellos Poco a poco Van saliendo De la alegría Individual Para irse reuniendo Ahí lo ven Ahí están Reunidos En el centro Del terreno De juego Campeones De la copa De campeones Ahí están Los jugadores A punto De subir Ese podio Algunos de ellos Ya saltando Sobre el mismo Se pueden ver Los papelitos Volando De un lado A otro Esta afición Expectante Por ver Como el trofeo Caerá en manos De capitán De este club Que tanto Ha luchado Por quedarse Con este Gigantesco Premio Se alza La expectativa Se levanta El trofeo Ahí los tienen Campeones De esta aficionados Ahí se ven Los aficionados Desbordados Cuando llegan Los jugadores De su club A ofrecerles En bandeja Este trofeo Gran título Gran premio A una enorme temporada Y ahí lo tienen El plato De campeones Ofrecido A la tribuna Hay clubes Tan grandes Que solo Cuelgan En sus paredes Trofeos De equipos Acompañados Por copas Si señor Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Queda inmortalizada En el club Una imagen Que quedará grabada En la historia ¡Suscríbete al canal!